Muy bien, seguimos en vivo en Canal 5 Santa Fe, estamos haciendo rico al cuadrado, también para la agencia de noticias DERFE, www.derfe.com.ar. Vamos a hablar de los estafados en aires del llano. Tenemos aquí en estudios a Ana María Clema. ¿Cómo estás, Ana? Hola, buenos días. Gracias, eh, primero. No, gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación, que necesitamos que esto se difunda. Sí, evidentemente. Bueno, para eso te convocamos. Te pido que nos hagas, cronológicamente, un repaso de su situación. Esto arrancó hace 11 años, me contabas. En el 2011, mi caso particular, porque acá tenemos que entender que somos 300 las familias estafadas. Y cada uno tiene su caso particular. Yo los conozco, pero sería muy largo de contártela. Pero además es un tema tan complejo que a lo mejor en los minutos que me vas a dar vos no van a alcanzar para explicártelo. Esto arranca, ¿no es cierto?, como un Fidel Comiso, que era un master plan de seis barrios. Y como todo Fidel Comiso, hasta que no se termina, no se puede hacer escrituras y todo lo demás. Comienza como una gran propuesta, una muy interesante propuesta, muy publicitada por gente muy importante. O sea, publicitada por artistas, publicitada por gente importante de acá de Santa Fe. Realmente fue una propuesta muy interesante. ¿Qué pasó? Se desarrollaron tres barrios, todos, todos, los tres, o sea, los tres y los otros tres, que somos los que pertenecemos a la Odisea de los Giles. Claro, que es el nombre que le pusieron a ustedes como autoconvocados, se pusieron la Odisea de los Giles. Sí, y tiene una explicación. No quiero hacerla muy larga. Porque nos consideramos unos Giles. Los Giles que pagamos todo, los Giles que cumplimos con todo, con todo lo que se nos pidió. Y bueno, la plata nuestra desapareció. Y no nos dieron nada. Es decir, somos esos Giles que pagan siempre sus impuestos, que pagan sus cosas, que cumplen con todas las leyes, pero que un grupo de gente con más poder, con una justicia que no nos acompaña, con un poder político que no nos acompaña, siempre terminamos perdiendo. Esos somos los Giles. Claro. A ver, vos me decís, fueron cumpliendo los pasos lógicos y legales dentro de lo que tiene que ver con tener un terreno propio para edificar una casa y demás. ¿Qué pasó? Porque vos me decís, la plata desapareció. Pero alguien la tiene. Sí, claro. Alguien la tiene. Alguien la tiene, exactamente. ¿Qué pasó? Bueno, con esos tres primeros barrios que se edificaron, se fueron generando deudas, de las cuales nosotros no tuvimos ningún tipo de participación, porque a nosotros nunca se nos convocó a asambleas donde se presentaban balances, donde podíamos saber el manejo del dinero que se estaba haciendo. Entonces, bueno, en esos primeros tres barrios que se edifican, se empiezan a generar deudas sobre que no se le presentaban a la municipalidad, no se le pagaba a la municipalidad por edificaciones, por canon a cosas. Claro. Nosotros todo esto lo ignorábamos, porque nosotros somos los olvidados y los ignorados. Los otros tres barrios, ¿no es cierto? Que cuando uno habla de tres barrios por acá y tres barrios por allá, es nada más que para poder identificar qué pasó, como decís vos, con nuestra plata. Porque en realidad somos todos. Claro. Esto es un fidelcomiso. Y yo, para ponerte un ejemplo claro de esto, hoy estamos llenos de fidelcomisos acá en Santa Fe, de edificios. Entonces, es más clara graficártelo. Esto es como si fuera un edificio de seis pisos. A los primeros tres pisos los empiezan a edificar, los empiezan a hacer, les dan no todas las obras que le deberían dar y se empiezan a endeudar. Llegan al cuarto piso y dicen, no hay más plata. Desapareció. Quien la tiene, el gran monete. Nosotros, como simples ciudadanos, que pusimos nuestra fe, no lo podemos saber. Ahora, ¿ustedes tienen algún tipo de amparo, digo, en lo legal, en la justicia? Por supuesto. O sea, a ver, nosotros tenemos todos firmados, todos, vuelvo a repetirte, los seis barrios, tenemos lo mismo. Tenemos un contrato de adhesión o un fidelcomiso, como es todos los fidelcomisos que se hacen. Donde una parte se compromete a cumplir con todas sus obligaciones y la otra parte se compromete a darte lo que vos le depositaste como de buena fe, el dinero. Es una figura fabulosa, siempre y cuando no se metan gente que haga manejos equivocados de ese dinero y nosotros no lo podemos saber. ¿Esa gente tiene cara, Ana? Tienen muchas caras, porque acá esto es una estafa millonaria. Entonces, podemos ponerle dos caras, Fonsa Arabia y Gómez Bariñaga. Son dos caras visibles. Pero esto no se hace entre dos personas. Acá hubo una, yo no sé si legalmente corresponde utilizar el término complicidad, pero sí hubo omisión, descuido, no sé cuál es el término legal y no quiero incurrir en un término que no corresponde. de la municipalidad de Santo Tomé. ¿Por qué? Porque esta es una estafa que comienza hace unos cuantos años atrás, pero continúa. ¿Continúa por qué? Porque hasta hace poco, y creo que aún hasta ahora, se siguen comercializando terrenos que nunca se les va a dar a nadie y la gente de buena fe lo sigue pagando. Porque no están enterados de cómo es el tema, porque saben que, o sea, no saben que se lo van a dar. ¿Por qué te digo que hay mucha gente? Porque esto no lo pueden hacer dos personas nomás si no hay un apoyo de gente poderosa. Llámese X, X. Que nosotros, simple ciudadanos, no está en nuestra obligación ponernos a investigar. Sí está la justicia. Hay denuncias penales. En cualquier estafa millonaria, digo, estamos hablando de un delito complejo en el que mucha gente está involucrada. Hay un expediente en el MPA en delitos complejos, pero nunca se ha movido. ¿Cuál es nuestra preocupación más grande? Que por esto ya tomamos la última medida, porque ninguno de nosotros, quiero decirte que somos, ni ocupa, o sea, nosotros somos legítimos poseedores. Tenemos contratos firmados con eso y no se nos ha dado, y sin embargo nos han dado deudas. O sea, no nos dieron la tierra, nos dieron deudas. ¿Cómo sucedió eso? Nosotros lo primero que empezamos a manejarnos es tratar de buscar la información en la municipalidad. En un momento se nos ofreció a los concejales, tienen un espacio que todos tienen la palabra, se llama Todos Tienen La Palabra. Sí, en Santo Tomé. En Santo Tomé. Hablamos con los concejales, le explicamos la problemática que teníamos, le pedimos que por favor nos explique cómo había sucedido que tres barrios habían escriturado, le habían dado un final de obra, cuando en realidad las obras no estaban terminadas, ni las de ellos, no digo los de ellos, sino los que lograron escriturar, no tenían las obras terminadas y sin embargo tenían un final de obra, y les permitieron escriturar, perjudicándonos, porque la plata había desaparecido, perjudicándonos a los que no nos habían dado nada. Es más, cuando nosotros, bueno, cuando hablamos ahí en el consejo, nos derivaron a hablar con las autoridades municipales. Nos atendió una señora que es secretaria de Hacienda y bueno, estaba presente unos abogados también ahí y por supuesto no pudimos acceder a ninguna información escrita. Entonces hicimos escritos con la firma de muchos de los damnificados y presentamos para que nos den un número de expedientes. No nos respondieron nada. Volvimos a presentar otro escrito ampliando para que nos aclaren la situación, porque eran deudas por edificación, porque no se habían pagado canos de edificación y nosotros somos un terreno, bueno, lo podéis ver en las imágenes. Pedimos explicaciones, también por escrito, con número de expedientes, o sea, tenemos los números de expedientes, tampoco. Entonces pedimos un pronto despacho, tampoco. Bueno, quisimos tener un acceso a las causas penales y por los medios periodísticos que gracias a Dios existen, pudimos enterarnos que en algún momento se los llamó a declarar, ellos no se presentaron, estuvieron en rebeldía un tiempo, Fonsarabia y Gómez Bariñaga, los terminaron llamando por el Interpol, vinieron, se presentaron, fijaron domicilio, que la verdad que no sé si son los domicilios reales, porque tenemos, estamos en conocimiento que Fonsarabia está en Punta del Este, haciendo un negocio parecido, o por lo menos vendiendo terrenos. Así que no sé qué domicilio fijaron, porque a los expedientes no pudimos acceder. La única realidad es que está absolutamente parada esa causa. Es decir, ¿por qué somos los giles? Claro, ahí vamos a, ustedes siguieron todos los pasos legales para tratar de resolver esta situación, y llegamos al sábado pasado. Al sábado pasado. ¿Qué hicieron el sábado? Después, esta fue una idea que hace rato que se venía gestando, pero como acá hay intereses encontrados, porque acá no somos todos iguales, somos 300. Imagínate tu familia, te cuesta por ahí ponerte de acuerdo, imagínate ponerte de acuerdo. Más cuando hay intereses muy diferentes, muy diferentes. Algunos como nos dijeron que éramos Ocupas VIP, nosotros no somos Ocupas VIP para nada, somos unos simples giles. Ocupas sería si no hubiesen pagado nada. No, bueno, saquemos la palabra Ocupa, que ya ni diría, pero tampoco somos, somos realmente unos giles de clase media, trabajadora, que se rompió a lo mejor con sus pesitos haciendo el agorro y terminó como terminamos. Entonces, bueno, te contaba. Fue una idea que se había gestado en un tiempo, y bueno, siempre están aquellos que fueron desbaratando, esa idea, llevando y trayendo para un lado y para el otro, y qué sé yo, ahí se desinfló la idea. Cuando aparece la película tan inspiradora, La Odisea de los Giles, que por, te lo digo de corazón, salí llorando porque me sentí absolutamente identificada, y siento que hay una sociedad identificada con esos giles cumplidores, volvió a renacer esta idea de decir, ¿por qué no empezamos por algo? Están 11 años esperando que la justicia, el poder político, hagan algo y no hacen nada. ¿Por qué no empezamos haciendo algo lo más ordenado posible? Bueno, fueron surgiendo ideas de uno, la idea del otro, la idea del otro, y así fuimos armando una pequeña comisión y dijimos, bueno, vamos a tratar de hacerlo bien. Una escribana nos labró un acta solo de constatación, por supuesto, de que lo estamos haciendo sin violencia, sin romper nada, sin perjudicar a nadie y sin tocar nada que no creemos que somos poseedores. Claro, una suerte de acto de presencia en el terreno que ustedes pagaron. Que nosotros pagamos. Entonces dijimos, bueno, vamos a arrancar por ahí. Porque hay un dicho que dice que el que posee, posee porque posee. Lo primero que teníamos que tener nosotros era lo justo, que era la posesión. Claro. Y a partir de ahí, empezar a discutir. Ya que nadie nos daba una mano, nadie nos ayudaba, nadie quiere meterse en este tema, no sé por qué, quiénes son, qué poder maneja que nadie quiere que se salga a la luz. Dijimos, bueno, empecemos nosotros paso a paso. Nos hicimos aplicaciones en los celulares para poder localizar, porque eso es un... son hectáreas y hectáreas que valen millones y millones de pesos. Dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para localizar nuestro lote en esto? Claro. Que es un campo, un campo que no tiene nada. Entonces dijimos, bueno, nos hicimos aplicaciones, las pasamos con las coordenadas y, bueno, le pusimos una fecha y, bueno, nos fuimos a... nos hicimos una chica de Carlos Pá, ofreció hacer remeras para que realmente, más allá de sentirnos identificados con la película, para que nosotros darnos la fuerza que necesitábamos identificándonos con una camiseta. Acá estamos los giles. Y banderas como diciendo, acá estamos, somos nosotros, existimos. Claro. Y, bueno, hicimos esto que decía que se llama una regularización de posesión. Acá no hay toma, porque no... acá no usurpamos, no. Simplemente es una regularización de posesión. un calor terrible, criaturas, bebés, tierra que no veíamos, no nos veíamos entre nosotros, pero una energía súper poderosa. Contratamos unas máquinas que nos abrieron más o menos los caminos por donde el master plan decía que estaban para no perjudicar tampoco nada que no tocar lo que podía ser de otro. Entonces, hicimos un... las máquinas abrieron calles y cada uno fue con su Google Map encontrando. Y el primero que lo encontró y clavó su cartelito lloramos todos de la emoción. Porque después de 11 años alguien podía decir... Eso es lo que yo pagué. Esta tierra es la que yo pagué. Esta tierra es la que yo pagué y la que me estafaron y la plata no sabemos dónde está. Claro. ¿Cómo sigue esto, Ana? Bueno, entonces, claro, ahora el domingo hicimos un asado invitando a todos porque esto queremos que se incluyan todos. O sea, esto es una una batalla que queremos librar entre todos. No somos 40 locos ni... Queremos que se unan todos, todos los que se sienten giles, todos los que creen de que realmente tienen derecho y que los tenemos que hacer valer. Hicimos un asado poniendo cada uno porque esto aparte es a pulmón, ¿eh? Cada uno saca su platita porque... O sea, nosotros tenemos que pagar lo que ya pagamos. Claro. ¿Me entendés lo que yo te digo? Sí, sí, sí. En algún momento la vamos a volver la vamos a recuperar ese dinero pero no importa. Ahora, cada uno con su platita fue... pagamos las máquinas, pagamos unos containers para que los chiquitos por lo menos tuvieran sombra porque estábamos en el medio del campo. O sea, fue todo una cosa de solidaridad y de ayuda mutua. ¿Cómo sigue? Nosotros tenemos toda la intención de regularizar todo lo que sea legal, si hay algo que pagar se va a pagar y por sobre todas las cosas lo que queremos nosotros es que nos ayude que nos ayude ustedes que nos están dando una mano impresionante pero quien tiene que ayudarnos que es la justicia y por sobre todas las cosas la municipalidad de Santo Tomé que ahora nos quiere rematar un barrio por deudas que no son nuestras también deje de ver dónde recaudar y empiece a pensar qué es lo justo si realmente merecemos nosotros eso nosotros no lo debemos y que ellos analicen quién los debe si ellos han hecho a lo mejor tramitaciones no correctas no correctas con gente no correcta no somos nosotros nosotros somos los giles y los buenos y queremos que nos ayuden queremos sacarlo entre todos acá nosotros no queremos ninguna vivada al contrario estamos dispuestos todos porque sabemos que lo que ya pagamos no lo vamos a poder volver a tener porque la plata se fumó y la justicia no investiga donde se fugó no sabemos si la van a poder o no saber si lo pueden no sabemos si la van a querer saber entonces todos estamos dispuestos a decir bueno armemos una cooperativa de trabajo veamos cómo podemos empezar a regularizar toda nuestra situación y hacer las obras que nos hagan falta por supuesto no pagar ni permitir que nos rematen algo que nosotros no endeudamos y para eso confiamos en que la municipalidad de Santo Tomé los responsables de que haya sucedido esto realmente nos escuchen nos entiendan se pongan al lado nuestro y nos llamen y nos expliquen y se destape todo lo que se tenga que destapar caiga quien caiga muy raro ¿no? lo vaya a pasar pero lo nuestro lamentablemente seguimos siendo los giles los giles pero tenemos esperanza de que eso vaya a pasar tenemos esperanza porque si no tuviéramos esperanza no estaríamos en esta no, no ya hubiéramos bajado los brazos yo hace 11 años que vengo peleando con esto Ana, gracias por visitarnos gracias a ustedes ustedes son los que nos dan la fuerza a nosotros para esto estamos exactamente pero nosotros también si no fueran por ustedes no podemos llegar a nadie somos olvidados lo que pasa es que lo que hay que entender que me parece como dice la película se metieron con los perdedores equivocados porque estamos teniendo fuerza y cada vez más cada vez más te agradezco mucho nos acercamos de difundir gracias Ana por visitarnos vamos a seguir este tema gracias nos visitó Ana María Clema de los estafados de Aires del Llano aquí en Canal 5 Santa Fe todo esto se replica esta tarde en agencia de noticias de ARF www.derf.com.ar ahí va a estar la nota publicada esta tarde y vamos